Hola, bienvenidos a este canal, si aún no lo haces te invito a que te suscribas para ver más contenido relacionado con este juego. Les voy a contar algo que nos pasó en una semana de la temporada anterior, nosotros hemos estado usando una manera distinta de jugar la regata, esto es para que los rivales del grupo donde te asignen no sean tan fuertes, ya que existen cooperativas que terminan en poco tiempo y tu cooperativa todavía no lleva ni el 10% de los puntos totales que se podrían hacer. Una de las maneras que puedes controlar contra quien te toque es en que momento tu cooperativa inicia la regata, como bien tu ya sabes que cuando una persona toma una tarea en ese momento entra en competencia y te van a asignar a un grupo donde vas a competir contra 14 cooperativas, obviamente de tu misma liga y con el mismo número de competidores. Nosotros regularmente empezamos de inicio, pero es por dos razones, la primera es porque la competencia te hace crecer y si queremos llegar a los primeros puestos eso hace que te esfuerces un poco más para conseguir el objetivo y la segunda es porque tenemos varia gente que está despierta a esa hora, es el momento en que inicia la regata, porque para el continente americano el inicio de la regata es entre las 2 o 4 de la mañana, va a depender en que país te encuentres. Y como normalmente compites contra cooperativas asiáticas o europeas, eso hace que mientras tu estés durmiendo ellos tengan la facilidad de empezar en un horario más accesible, porque por ejemplo en México el inicio de la regata es las 2 de la mañana y para los asiáticos serían las 4 de la tarde y para toda Europa sería entre las 8 y 10 de la mañana, así que esto hace que ellos tengan la ventaja de empezar en un buen horario y poder empezar todos al mismo tiempo. En nuestro caso tenemos gente que vive en California, México, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, pero tenemos la suerte de contar con personas que viven en España. Cuando dije que empezábamos de inicio porque teníamos gente despierta a esa hora, es por la gente que vive en España, ya que sin ellos no podriamos arrancar de inicio. Para los que están en España serían las 8 de la mañana y sin problema ellos pueden arrancar y empezar. Ellas avanzan en sus tareas y en un lapso de 5 a 8 horas pueden hacer entre 6 y 10 tareas, obviamente dependiendo del tipo de tareas de la regata. y cuando despiertan los demás tratamos de ponernos a la par y tener el mismo número de tareas hechas. Y aunque terminemos en uno o en dos días, a veces no te alcanza para llegar a los primeros puestos, pero como dije, la competencia te hace crecer. Entonces los latinos si tenemos desventaja en eso y lo recomendable es empezar la regata después de unas horas, para así que la mayoría de la cooperativa participen al mismo tiempo. Regularmente unas cooperativas atrasan su inicio entre 5 a 8 horas y eso hará que no te toquen cooperativas tan fuertes. En la cooperativa donde juego, últimamente hemos empezado 24 horas después de haber iniciado la regata y con resultados favorables, aunque esta no fue nuestra mejor semana ya que hubo dos tareas que se borraron por error y una persona se salió por falta de comunicación. Entonces dejamos de hacer un total de 18 tareas, pero mira los resultados. Vamos en segundo lugar y a escasas 12 horas para que termine la regata, terminaremos en segundo, así que no bajaremos. Aunque terminamos muy rápido la regata, sabíamos que nos irían bajando, pero más que nada por la persona que se salió, ya que eso en otras circunstancias significa un descenso seguro. Pero el empezar 24 horas después ayudó a que los rivales sean bastante accesibles, ya que la mayoría no hace las 16 por 135 y de hecho ni el grupo se llenó y cuando no se llena el grupo nadie desciende. Entonces, si empiezas de inicio y no ves por donde ganar, te aconsejaría empezar un poquito tarde la regata y ve probando en que horario se te acomoda mejor, si dejar pasar unas horas o de plano un día, pero no dejes pasar más tiempo ya que eso te puede jugar en contra. Espero que te haya servido este video y suscríbete al canal para ver más contenido relacionado con el juego, acuérdate que es gratis. Hasta la próxima.